La piculina, mini marker, agencia hípica 286, cafetería y también tenemos el pan calientito, provisiones en general, ferretería liviana, puedes también probar tu suerte en nuestras máquinas de entretenimiento y en la loto y pega 3, también tenemos gas, hielo, todos los fines de semana tenemos el pollo asado, mondongo, sopa, verdura, karaoke, música bailable, abierto todos los días, de 6 de la mañana a 10 de la noche, barrio sumidero, en la entrada de las corujas en Aguasbuena 688-374